y y se pregunta la guerra fría dos grandes superpotencias así comenzó una gran carrera espacial en la que la unión soviética de los estados unidos gastaron miles de millones intentando volar más lejos más rápido hacia lo desconocido durante ese tiempo de zonas de piloto de pruebas murieron sacrificando sus vidas para ayudar a la humanidad a alcanzar la estrella me ha dado tiempo, me ha dado tiempo, me ha subido pocos volumen tuvimos un beneficio en esta galaxia No sé, no sé, no sé. Ahora, el micrófono este. Me he quitado filtro. Ahora supongo yo que se oirá un poco mejor. Más bajito, pero mejor. A ver. Buenas días. Me encantaría. Me encantaría. Llegar a un sitio muy concurriado. Pasar a gritar. Buenos días a todos. Nada días. Pero esto se puede jugar con mando. Y lo que he jugado con mando. He jugado la partida antes con mando. Y esto, ya, hombre. Ahí que todo. A ver si se puede jugar bien, ¿eh? Porque no es muy exigente a nivel gráfico, pero... Ya, se mueve bien, se mueve bien. Se puede jugar directo. Lle, lle. Hola, buenos días. Tronwell 1111 comenta. Esto ha empezado como elegidos para la gloria y ha acabado como The Dink. Como The Dink. Juego progre, progre. ¿Cómo no sé que es progre? Pero igual, no puedo decir que no. Es un juego socialistoide. Realmente. Cosas inexplicables. Bueno, registro de la misión. Esto es importante. La libreta es importante hoy día porque nos va a guiar todo el rato. Sobre todo los objetivos. Explorar cráter y localizar a tu compañero de tripulación. Tienes fallos de traducción. Pero vamos, son... No puedes pasar por encima, no pasa nada. A mí es que el juego está de la luna y de ciencia ficción. ¿Cómo? He visto un poco el volumen de juego. Tienes que intentar engañarme en el momento propio. Es muy inmersivo, muy chulo. Pero, a ver, tiene cositas de aventura gráfica. Tiene algún puzzle que otro. Tienes que explorar. Pues no se mueve esto, ahora. Realmente es una narración interactiva. Te están contando una historia a través de ciertos paisajes de ciertas zonas. Hay un cañón que sale del cráter. Pues yo solo veo ahí una pared. Una pared. Así que, hombre, si lo compráis, o lo cogeis, lo buscáis de alguna forma y lo jugáis. Esperando una especie de juego de mundo abierto y algo parecido a eso. Pero está muy chulo, está muy interesante. Yo muchas veces prefiero que me guíen que no que hasta que yo averigüe. A ver, librita. Haced caso a los de la librita, ¿eh? Encontrar una salida del cráter. Vamos a buscar una salida del cráter. Ha cambiado todo esto. No hubiese gustado que cuando saltáramos ese más polvo lunar no se haya dado más bien. Vaya, esto no estaba aquí antes, ¿verdad? No, definitivamente no. Siento que es un prepuncio. Un apéndice, podría haber dicho apéndice, pero es mucho más guay. Es decir, una gonada masculina. Una gonazo. Mezclan... Nunca había visto una geografía de la luna como esta. O sea, espérate, como empieza a hablar. Cuando yo empiece a hablar, me va a matar en escudo, ¿eh? Que digo que mezclan elementos de exploración... Un poquito de... De plataforma... Pero realmente es una aventura... Es una aventura, una narración... Con algo de exploración, ¿verdad? Como si exploras... Te ponen un juego de Sherlock Holmes y te guían constantemente para avanzar. Que es muy simple. Para que avance la historia, porque es lo importante de la historia. Los registros de la misión. Actualmente la misión está en una condición anormal. Mi compañero descubrió un fenómeno de luz puntual. Fue investigar y desapareció. Lo seguí. Y ahora estoy atrapado en un profundo cráter. Puede haber sufrido una despresurización del traje. O un evento de oxígeno bajo. Parece haber perdido tiempo valioso. Vale, Dios. Vamos a... No sé más que criticar al compañero. O al compañero. Un fallo de oxígeno tiene cualquiera. ¿Qué le pasa al cielo? Definitivamente algo está mal. ¿Qué le pasa a hablar conmigo? ¿Qué le pasa? Bro... 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 Algo está mal, bro... Libreta. Delirio vivido. Mi cerebro está luchando para procesar lo que está sucediendo aquí. Estoy escuchando ruidos donde no debería haber sonido, viendo cosas inimaginables. Y sin embargo, todo parece extremadamente real. No tengo ninguna explicación racional para los acontecimientos de la última hora. Uhoras. Me conduzco tan metódicamente como puedo. Necesito establecer algún tipo de comunicación con Houston. Me sentiré mucho mejor si puedo hablar con Capcom. Pero si Capcom ya no hace juegos guay antes, sí, ¿no? ¿O qué? Todo es rima que, ¿no? Rima que es de las dosis de nave. Que quiere hablar un otro a otra con Capcom. Con Capcom. Con Capitán, ¿no? ¿Cómo es? Capitán. ¿Eh? ¿Qué pasa? Me entra a ver antes de Pirigón, ¿sabes? Hey, creo que veo algo en adelante. Oye, creo que veo algo más adelante. Esto me ha gustado mucho, lo de la cámara que la puedas acercar a plaza. Creo que ha sido vagancia de ellos, pero bueno. Podemos coger y acercarnos. Libreta. Libreta. Dios mío, esto no puede ser verdad. Libreta. A explorar la ciudad, hombre. Eh, ¿qué ha pasado? Se ha dado la vuelta, está cojo, ¿no? Hombre, se ha dado la vuelta, muchachos. Se ha dado la vuelta, muchachos. Vaya, mira esto. Algo de chiquito de los edificios afuera de la ciudad. Estamos en la luna. No sé yo si algo de esto. Yo algo. Abismo de lo desconocido parece algo salido de un libro barato. Muchos de mis colegas son científicos, pero no creo que ninguno de ellos pueda explicar con ninguna autoridad cómo es que hay un pueblo en la maldita luna. Por ahora estamos en el reino de la teoría. Teletransportación, viaje ligero. No puedo descartar nada. Mirarlo fijamente no cambiará el hecho de que está aquí. Me he sido investigar. Paso a la vez hacia el abismo de los desconocidos. Oh, you're one point, este hombre escribiendo su diario. Sensible el hombre. Necesitamos una llave para abrir esta puerta tan bonita. Bueno, pues venga, después toda la tierra o algo, ¿no? Por ahí. Hay otro juego, creo que es del 2011 o 2010. Donde es Marte, donde Rusia llegó a Marte. Y bueno, pues, no sé, su pueblo allí o algo parecido. Y ese juego, no me acuerdo cómo se llama. Tengo ganas de jugarlo. Lo dejé en su momento, lo empecé a jugar, pero no. Mi tarjeta no podía o no sé qué era lo que pasaba. Bueno, esta es la parte de la aventura gráfica. Pero vamos, que es una cosa un poco... ...juave, digamos. Libreta. No, hay que leerlo de aquí. Taller de máquina. Tuvimos suerte de que este taller estuviera también surtido. Una zona de trabajo limpia, herramienta. Tuvimos más suerte que el encargado, ciertamente. No obstante, a menos que podamos volver a conectar esa torre de radio, eso no va a importar. Solo necesitamos establecer contacto con la tierra. Eso es todo. Solo un mensaje. Y tal vez vengan por nosotros. Llevaré conmigo el cuerpo del encargado del taller como agradecimiento. Eso es todo lo que puedo hacer por él. Es triste, inquietante. Incluso trabajar en el taller de un muerto. Pero debemos seguir adelante o todos moriremos también. Bueno, es que... Yo pienso una cosa. A ver, el tío de los violines. Este está hablando muy alto. Espérate. Pero el tío de los violines... Se anima mucho. Yo pienso una cosa. Vamos a ver. En el taller de un hombre muerto. Aquí en Córdoba, que es una ciudad que tiene cerca de... Yo creo que llegará a los mil años, ¿no? Más. Más de mil años. Mil... Córdoba cuando se fundó. No me acuerdo. ¿Cuántos muertos habrán estado donde estoy yo? Porque... Donde yo vivo... Donde yo vivo aquí he vivido... Yo qué sé... Mil generaciones seguramente. O sea, esta gente es que están tan poco acostumbrados a tener... Que 30 años para ellos es un mundo. Pero 100 ya es una locura. Cuando ves los programas estos de... Tesoro. Tesoro que son a lo mejor un agüe teleplástico. Y lo venden por... Dos mil dólares. Pero... Esas cosas son súper guays. Y... Con manos más. Aquí. Cada vez que intentan hacer cimientos cerca de... No del centro de la ciudad. Incluso en la afuera. No, sino que hay que encontrarse cosas de hace... 400, 500 años. Imagínate tú. Y hablo de Córdoba. Pero toda España está repartida. Bueno, toda Europa. A ver. Esto que es lo que es. Momento. Vamos a mirar a la libreta. Transmisor de radio. Esto parece ser el transmisor... De esa estación de radio. Alguien intentaba repararlo. Falta en algunas partes y peor aún. Otras parecen dañadas a propósito. Ojalá hubiera alguna manera de arreglar esto para intentar comunicarme con la Tierra. Pero esta cosa parece reparar. Ahora, lo que he dicho... Lo que he dicho... Hay que tomarlo con relatividad. Este hombre lo que le pasa es que está en la luna. En el tallado muerto. Aquí hay algo más. Vale. No me puedo mover, ¿eh? No puedo andar por la zona. Si estoy aquí quieto, solamente puedo mover, digamos, el punto de mira, la vista del personaje. Y a esperar que haya cosas con las que interaccionar. Acámonos de aquí. Espectacular, ¿eh? Está a radio. Vamos a a radio. No se puede entrar. Bueno. Los estadounidenses estos ponen el pueblo. Lo primero que ponen es la cafetería. Y la gasolinera. Y la iglesia, claro. Cromwell 1111. Comenta. El papel es en o... Papeles, papeles. Vamos a subir un poquitín. El fondo. Yo creo que mola bastante. La historia está chula. Intento de reversión. Trabajando juntos. Varios de nosotros pudimos conectar un cable de energía de la cámara al dispositivo. Todos sabemos cómo esto es. Cómo sujetar agua con los dedos. Pero nuestra esperanza va a poder inundar el núcleo con un flujo de energía opuesto. El ingeniero prevé que esto provocará una especie de efecto de reversión. Lo que iniciará otra. Iteración. Iteración. Bueno, claro. Yo es que no sé. Creo que iteración. Creo que sí que... Que significa también como recorrido, ¿no? Interacción. Sería... Vale, vale. Sí, sí, sí. Interacción también. Pues estoy. Pero esta vez a la inversa. Si bien es una idea terriblemente peligrosa, es lo único que nuestros recursos actuales y el tiempo disponible nos permiten intentar para restaurar la ubicación de la ciudad en el espacio-tiempo. Bueno, ya nos han metido el rollo del espacio-tiempo. Un recurso muy barato, ¿eh? Muy barato. Eso del espacio-tiempo es muy barato. Cuesta muy poco. Vamos a seguir la... La pantasa amarilla. Ya. No, 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 no. No, 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 no. Para el sueño. Llevo tres días encontrando pretextos para no escribir esta página, pero ya no puedo posponerlo más. Estoy viviendo algo fuera de toda lógica. Los objetos con los que sueño aparecen frente a mí una vez que despierto. La semana pasada soñé que estaba de vuelta en nuestra sala de estar. Nada excepcional, pero en mi sueño noté el pequeño jarrón azul que había sobre la mesa del fondo. Un par de horas después de despertar, volví a verlo. Aquí, en esta habitación, no sabía cómo reaccionar, así que llamé al biólogo... Para confirmar que realmente estaba viendo tal objeto en el mundo real. Cuando me di la vuelta, se había ido. Este escenario se ha repetido dos veces más desde entonces. Más recientemente soñé con mi vieja colección de monedas. Cuando desperté, levanté conscientemente mi mano y la abrí. Algo me hizo estar segura de lo que vería. Ahí estaba la moneda de mis sueños y, sin embargo, el objeto desapareció de mi mano en una lluvia de chispas solo un instante después. Bueno, al biólogo, llamo para comprobar lo del jarrón. O sea, un químico o algo. Alguien biólogo. Un biólogo. De la moneda, ¿quién llamo? El cadero. Sabotaje. Estas generadoras están obstruidas con grandes tuberías. Parece un sabotaje. Y lo habrá hecho. ¿Y cómo? Debe haberse requerido una fuerza sobrehumana. Oye, a ver. Lo de los sitios de interés. Eso lleva mucho trabajo. Y más así, ¿no? En la atmósfera luna. Se dedica a eso. Que lo veo bien, ¿no? Como el evento narrativo, pero... Bien, sí, bien. Me pone la pierna encima. Con tantos cositos. A ver qué es por aquí. Así, ponemos esta vista. Para explorar esta zona. O sea, papalajos. Más poses. Libreta. Código de la puerta de la cámara. Código actual de la puerta de la cámara de vacío. Activar con la computadora de la sala de control. La puerta de la sala de control. Debe mantenerse cerrada cuando no esté en uso. Vale, pues... 1, 2, 3, 4. Esa es la quiniela. Vamos a poner la quiniela. Y yo hace... Más de una década y media que no he hecho una quiniela. Sigue habiendo. Existe la quiniela. Sí. Negocios supermillonarios. O sea, ahí hay alguna cosa que orilla. Una cavidad. Este tubo de lava sirvió como cavidad para la cámara de vacío. Ya que la mayoría de las áreas se fusionaron con las rocas durante el evento de teletransportación. Podemos considerarnos afortunados. Quienes estaban en esas acciones supongo que ahora son estatus. Doctora Emily Watson. Doctora Emily Watson. Científica de la investigación del centro de no sé qué. Al luna, mi ingeniero sugirió revisar la entrada en el KIA. De alguna manera, esta esquina de modificación inició una reacción fugitiva. Generando un evento de teletransportación a una escala mucho mayor de lo que imaginábamos. Imaginábamos posible. Una escape fugitín. Un escape... A mí hay otra cosa que orilla. Libreta. Incidente de la cámara de vacío. Qué nueva calamidad es esta. Ayer me preocupaba que el técnico estuviera al borde de un colapso nervioso. Pero temo que hoy soy yo quien se está desmoronando. Estábamos trabajando en la cámara de vacío y mientras me entregaba una herramienta. Vi que su brazo estaba cubierto de horribles ampollas. Eso me transportó a los últimos días de vida de mi hermana cuando su cuerpo desapareció en ese terrible hospital. Se escapó un leve grito y abandoné el experimento. Él instintivamente me tendió la mano para consolarme y vi que su piel no tenía nada fuera de lo normal. Ahora que lo pienso, el mejor escenario es que yo estaba alucinando. Pero cuando cierro los ojos y veo esas terribles llagas, no puedo sacudirme la idea de que su brazo ha cambiado de alguna manera. Doctora loca Emily Watson. Firmado la loca de Emily Watson. Loca, loca, loca. Ahí hay algo que no hemos oído. Hay algo guay aquí. Se han dejado un mechero. ¿Te la actuar? Pues claro que sí. Qué guay. ¿Eso es que es un pelete químico? Aventura de la joa. No sé por qué he hecho eso, pero lo he hecho. Pero lo teníamos bien montado para hacer una cidad donde no pueden respirar fuera. Lo tenían todo muy bien. Vale, vamos a entrar aquí. No se puede. A ver, un segundo, la libreta. Analizar la torre en suministro de agua. Porque lo dice la libreta. Y si no, yo no estaría de acuerdo. La libreta manda. No, yo no, yo no estoy. ¿Y la tierra? ¿Dónde está la tierra? ¿No se ve en la tierra? Bien, un poco más alto, agua tiene que estar un poco contaminada con la radiación, con un agua asquerosa, con sabor a papá, vale, bien, bien, inventario, una chave de oro, buscan la escuela, lo que diga la libreta, yo no sé la libreta que es la que es, agarrate, bueno, si nos tiramos, la gravedad que hay de esta altura nos haríamos, bueno, nos caemos a algo de inercia, de energía, acumularemos la caída. Un momento, pero no se ve la tierra por ningún lado, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿Y estos papeloides? Yo creí que pasaba algo con los papeloides. Silla comunita, está cerca. Un silla comunita. Mausuleo. Mausuleo. Estos eran mis compatriotas, sus nombres viven en mi corazón, murieron juntos, aunque terriblemente solos, arrancados del mundo arrojado a una roca a cientos de miles de kilómetros de distancia. Sus últimas palabras fueron gritos ahogados en el silencio y lo horrible nada que los recibió aquí. Enterrarlos habría significado ignorar su sacrificio. Aquí y ahora es donde descansan. Sus recuerdos se preservarán para la posteridad. Los pioneros de nuestro futuro son ahora ángeles cubiertos de hielo. Hombre, pues yo qué sé, si los pensáis enterrados al menos no estarían aquí a la intemperie. No sé. Pero hubiese sentido mucho mejor enterrarlos en una tumba que dejarlos aquí tirados con una manta de mierda. Desastre. A ver. Me pone desastre. Soy la doctora Emily Watson, científica investigadora del Centro de Investigación de Vuelo Muroc. Las primeras horas de esta mañana cuatro colegas y yo, que no vamos a decir si son hombres o mujeres. Es un misterio. Y yo estuvimos llevando a cabo un experimento de la cámara de vacío. Específicamente esperábamos profundizar en la idea de las partículas de antimateria. Son partículas normales que viajan hacia atrás en el tiempo. Lo mismo que la película aquella de Ketofanola. Tan buenísima, una película estupenda. Un película más que he visto. Yo tiempo. Durante meses intentamos iniciar una teletransportación de electrones a pequeña escala, aunque sin éxito. El lunes, mi ingeniero sugirió revisar la entrada de potencia con base en los estudios de los soviéticos. Malditos soviéticos. De alguna manera, esta pequeña modificación inició una reacción desbocada que después generó un evento de teletransportación a una escala mucho mayor de lo que habíamos creído que era imposible. Estamos muy rica. Estoy hinchando ahora. Más lectura. Un muerto. Pero un muerto más chico, ¿no? Había niños. Niños pequeñuelos. Niños héroes. A ver, el sacrificio que han hecho, pero sí. Descansen pa. A ver. Rebeca es 23 años. Había niños. Solamente había una niña. A mi falta en 28, 44, 81, 31, 36, 56. Pero solamente... Pues yo había ido a otras chiquillas. Porque los otros eran enanos. O sea, como juego intrusivo. Aquí veo más chiquillas. Me cago. Vale, que susto me ha dado. Ah. Dime que estás viendo esto. Están todos congelados. Se me ha metido un susto el compañero imaginario. Una carta personal. Hola, Laura. Siento como dejamos las cosas la semana pasada. Pronto terminaré mi trabajo aquí. Podremos hacer un viaje a algún lugar agradable. Solo tú y yo. Este desierto ha acabado con mi paciencia. Me tiene mal trabajar tanto para estos ingenieros y científicos tan obsesivos y tan so. Te extraño, querida. Que ruida. Dime que está viendo. Se ha quedado ahí el subtítulo ahí. Bueno. Una pequeña falla gráfica. Una llave. Una llave. Entrar. How. De entrar en el restaurante. Y buscar. How. Estás. Si la silla ha desaparecido. Pero qué. Guarda mágica. Malévola. Ahí en la nube. No. 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 No puedo quitar subtítulos. Son fallos del juego. Son fallos del juego. Que le dan personalidad. De acuerdo. Os voy a decir que todo tiene sentido. Pero. Esto tiene que estar relacionado con esa gran explosión que ocurrió. La ciudad. Y me mató un montón de personas. ¿No recuerdas? No. No me acuerdo. No me acuerdo. En el pico video y yo. Así se va al subtítulo. No. Se queda para siempre. Para Catacu Jacque. Venga. Másese. Másese. El experimento en el centro de investigación había destruido la mitad de la ciudad y todo el mundo. No, 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 no. La librita, la librita que no me entiendo. Una realidad sombría. Cubrimos cuerpos congelados en la escuela. No puedo imaginar el dolor que estas pobres almas sintieron. Asfixia. Enfermedad por descompensión para cualquiera que haya tenido la suerte de sobrevivir. Debe haber más. En alguna parte sus cuerpos no aparecen. ¿Podrían haber superado algo de lo que habíamos? Seguiré buscando. Sus familias merecen respuesta. Todo lo que tú me digas. A ver la libreta. Como me gusta la libreta. Entrar en el restaurante y buscar. Ah, estábamos un casero ahí. Eh, la pared. Ahí está. Nunca he encontrado nada de esto. Un enorme crata en el suelo. Esta es la parte de aventura gráfica en la que realmente es la parte donde sí que podemos interactuar un poco más. Lo demás explorar un poco. No, no, no se vuelve lo que siento. Y que, si oye algo, ¿no? Está viviendo alguien compasinado. Ahora juegas con bambu. A la sacan. No tenemos que inventar ya la foto. Hay otra foto. el lobo de Wall Street y aquí hay Moco Beren hay la carta hay Coca-Cola hay Coca-Cola salados que hay Sides sándwiches, desayuno hamburguesa, desierto Milky Way Desert las bebidas no, esto no me lo puedo dar hostia la hormiga atómica comandante, nunca debió de permitirme volar los calvos los calvos todos malvados fíjate, tengo rubiado son todos calvos malvados solo quieren ah, bueno, a ver, hay una cosa saca a ver, las llaves, los objetos que nos dan en el inventario no podemos no podemos no podemos caldo el librito no me dice nada un segundo el librito me da que hacía algo hay una realidad sombría no, pero eso ya lo hemos leído todavía está verde Robinson que lo no me puedo a desplazar por aquí a pesar de que me han dado cariño a la exterior del pueblo no podemos... ¡Libreta! ¡Ah! Ya se ha apuntado a volver a la libreta. A ver. Reunión inoportuna. Creo que estoy empezando a perder la cordura. Debo estar alucinando. Observe cómo se materializaba a partir de un millón de pequeñas hebras. Una maraña de filamento se entretejieron ante mis propios ojos. ¡Imposible! Murió en ese vuelo de prueba hace años. Nunca olvidaré el trauma de ese fatídico día. Lo que haya sido no era él. Mi mente me está jugando malas pasadas. F lo creería. Tal vez lo creería si no tuviera en mi mano una llave bastante real que mi amigo muerto dejó. Mi único consuelo en las últimas dos horas han sido las visiones de mi compañero de tripulación desde el módulo de aterrizaje lunar. Pero su traje espacial que conozco ha estado muy bien. También ha tomado una forma inestable. Cada vez que lo veo su cuerpo aparece materializarse y desaparecerse en una escena profundamente inquietante. Tenía esperanza de que mi compañero astronauta estuviera vivo todavía pero ahora que he visto a un hombre ahí se pierde ahí. Ese día no le pagaron suficiente el autoaducto. Bueno. Ah, perdón. Un momento, un momento. Hibrita. ¿A dónde voy? Está como la Ouija. Abrir la puerta a la sala de control subterránea. La única sala de control subterránea que he visto. Por aquí. Está por aquí. Esta cámara me mola mucho cuando anda por... Me gustaría... Me hubiese molado bastante que al pegar el saltito soltara ahí un poquito de... levantarse harina, ¿no? Lunar. Qué cosa más preciosa. Estamos cerca. Estamos cerca de todo. Eso queda una pirámide. Una pirámide. Un momento chiste. Ahora, ahora vamos a un momento a la sala. Una pirámide. Aquí ya lo hago un pico. Solo una pirámide, ¿no? No puedo. Maldito Gandalf. Pero allí hay una pirámide. No quieren que vayamos para que no sepamos la verdad. Como la NASA y la cara de Marte. Dicen... Una casualidad. Una serendipia. No. La luz está esterrada. Cuando la cámara alcanzó la presión objetivo, hubo una explosión de luz. experimentamos una severa onda de choque que momentáneamente... Cuestiono mi cordura. Como digo estas palabras. Todo el centro de investigación en la mayor parte de la ciudad ya no están ubicados en la tierra. Ya está. Ya no me dicen más cosas. Vale, bueno. Esta es la parte... un poco de... de aventura gráfica. Pero yo esto no lo veo suficiente. Como una parte de una especie de mini pool. porque esta es el centro de control. Y... no he puesto bien. Espérate. No he puesto bien. Vale. Me equivoqué yo. Me he equivocado. Ah, vale. Que está encendido. No veía que está... Hemos visto antes, ¿no? Que era uno. Ponía X, ¿no? En las gaunas. O sea, es como muy flojito, ¿no? Te lo pones muy suave. No sé si... más adelante. A lo mejor el juego es largo. Pero... en principio... te lo ponen todo... muy sencillito. 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 Y ahora... salda a la computadora. Ya lo he hecho. Me mató. ¿Algún papel hoy? ¿Diabora? No tengo tiempo para explicar ahora, pero... encontramos un dispositivo que podría ser nuestra forma de escape. Estoy bloqueando la llave de la generadora aquí dentro de la cámara de vacío. La puerta debe ser lo suficientemente fuerte como... Debe de llegar a la cueva. No, te pones lo otro. Ahí está. Cambia la melodía. Los cantores... Psicópata... para el piano casi. Corre, corre. Yo creo que... le faltaba... si querían hacer una reacción un poco más intensa... el factor del oxígeno. ¿No? De... de que... le... el factor salud... porque... si os fijáis... no hay... ninguna clase de interfaz. A... se me ha inventario... no hay... Tengo el inventario. ¡Libreta! ¡Libreta! ¡Uy! ¡Te mata! Encontré la entrada al Granada, después a la cueva, pero tampoco hace falta que me diga ahí Es una cueva preciosa La diferencia entre una videoaventura y una narración como esta o una aventura gráfica Si hubiesen puesto en las partes de investigar las habitaciones o una clase de puzzle han puesto un mini puzzle, pero eso no se puede considerar ni puzzle siquiera rompecabezas o si hubiesen puesto alguna clase de mecánica de combate algo de disparar o de esquivar o mecánica de sigilo que seguiría siendo una videoaventura pero en este caso ya no es videoaventura porque no tiene la mecánica de acción libreta y tampoco puede ser una videoaventura como tal porque no tiene puzzle por ahora localicé el dispositivo del que habló la científica investigadora parece ser una especie de portal en circunstancias normales ni loco pasaría por allí pero no son circunstancias normales los niveles de mi traje son bajos y no tengo una mejor idea la científica dijo que pensaba que esto serviría como vía de escape tal vez me lleve de vuelta al módulo de aterrizaje al menos o tal vez no puedo decir más ahora no tengo tiempo deséenme suerte no 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 venga vámonos al objetivo la luna muuerta una de las muuertas el título yo creo que no está diciendo así 19 violón sí ha cargado de hombro el aflo sí pero el traje que tiene es como de los 80 no? o de los 70 hey, ¿este conmigo? ¿Estás conmigo? Me pareció verte de momento. Ya se queda para siempre hasta que me vuelva a hablar. Se queda ahí el mensaje. Algún papel oído por ahí. Lo que me gusta es eso, que no haya interfaz. La verdad es que hasta eso está muy bien para la renovación. Es muy inmersivo. Mira, aquí ya me tardé un poco. En un minuto o más encontraré una falsa. En un minuto, puedes usarlo para poder. ¿Eso? Ya decía eso. Sí. ¿Dónde está? Un destello de luz. En el interior del sistema de cueva lunar logré encender el dispositivo. Cuando me acerqué, me alcanzó con un destello de luz. Creo que de alguna manera la liberación de energía me empujó hasta el otro lado del dispositivo, aunque todavía parezco estar en el mismo sistema de cueva. Sinceramente no puedo estar seguro. Todavía no he podido encontrarme con mi compañero de tripulación. Lo he visto un par de veces ahora. Y puedo oírlo por el sistema de comunicación de vez en cuando. No obstante, está claro que existimos en diferentes estados del tiempo. Parece que sigue aquí conmigo, pero viviendo unos minutos en el futuro. No puedo entender nada de esto. Todo lo que puedo hacer es tratar de documentar lo que estoy viviendo aquí. Si no llegamos a casa, al menos habrá un registro, pero que no pasó. Lo pongo rico. Acá está la falsa que me dijo el otro. No fue una. Aquí hay luces de feria. Vamos a la feria. Feria ahí por aquí. Dorothy Mae Johnson, del 72. Las cosas que hemos aprendido aquí nos han permitido acceder a un poder creativo inimaginable. Y así, usuales flora y fauna revelan nuevos descubrimientos cada día. Ya hemos sido capaces de inducir más de una docena de cambios de estado. Creo que pronto podremos usar este conocimiento para generar prácticamente cualquier tipo de materia con muy pocas limitaciones. Y sin embargo, con estas habilidades aparentemente limitadas, lo único en lo que he podido pensar últimamente es en nuestra cabaña en el lago. Puedes sentir la calidad brisa, escuchar a los pájaros, el agua golpeándose suavemente contra los viejos muelles de madera. Podremos quedar atrapados aquí para siempre y creo que ese es el tiempo que necesitaré para comprender los misterios invisibles de lo que viví en ese verano. Descubrimiento. Ayer hicimos un descubrimiento a la vista de la ciudad. Hay una abertura que conduce a una gran cabaña lunar. Después de una hora más o menos hicimos otro suplemento de descubrimiento. No tengo tiempo para explicarlo ahora. A ver, ya os he leído. No sé si alguien encontrará esta grabación algún día o si solo estoy hablando para escuchar mi propia voz. A pesar de ello, quiero documentar estos acontecimientos. Hoy, cuando la cámara alcanza la presión objetivo, se puede poner detallido el UF. Ah, vale. Esto es lo que antes lo habíamos oído. Bueno. Bueno. Vamos a saltar. Alta salta. Ay, que no. Algo no he hecho. Algo no he hecho. Bueno, ¡vámonos! Yo creí que esto era una escalera. Podría haber subido como se puede ser una escalera. Sería el tiempo vago. Por favor, con razón la obesidad no haya problema de la sociedad capitalista. Me salía a parar para capitales. Vaya, hay que estar pasando algunas cosas raras. Uy, lo he tocado. ¿Has notado? Uy, aquí ya me tardaron. Se ve que contra más textura, menos amor. No llego. Tengo que contraje eso. Recuerda Chuckyac. Desde aquí llegaré. Venga hombre, a ver si hay otro camino. Encima te ponen la música esta de que corran. No me lo creo. Espérate. Encima la situación. Bueno, aquí vamos. Espérate. 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 Nunca he ganado de orinarme también todo Ese sonido debería estar previo Por aquí viene Es un Stargate Libreta Busca una manera de tenergizar el extraño anillo Compensible, pero bueno, de tenergizar Supongo yo que tendrá que llevar el Pedro López Se activa los hit Usar la... La controla de control La controla de control Tiene como un leve intento Hay un poquito No puedo mover algo No puedo No puedo mover Estas son las conchas de Demolition Man Estas son las cuatro pasadas Estas son las tres y medio, ¿no? Ahora se puede mover Tiene sentido Haga lo que haga No puedo moverlo Lo he movido hacia la derecha A ver, si toco aquí No puedo nada Acτού climb Vamos a tocar la otra Ahí, ahora, 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 si toco aquí, llevo la dirección, ah, no, si toco aquí, ya lo he marchado. O aquí, intuición femenina todo esto, qué bonita, qué bonito, precioso, lo han toco, que materializan cosas, ahora, seguir la escalera, y buscar un camino, te hablan como lo han ido, como lo han ido a las películas, que los indiables van a España, por lo que no saben mucha gente, mucha gente y los indiables van a España. Ahora, para joder, moradilla, así que reformo yo mi casa en los dos minutos. Por lo menos, hago pasar a él a la escalera. De un ojete más pequeño pasamos a un super ojete. Menús o agujero interdimensional. Corre, corre. Espermatozoide. Ah, ¿de dónde ha salido? En uno, ah, bueno, ojete, pero de piedra. Ya, tampoco en el bosque lunar. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Analizar la cabina. Supongo yo que es la cabaña, pero lo han llamado cabina. Cromwell 1111. Comenta, has acabado en el mundo de Halo. En el mundo de Halo. Eso parece, ¿eh? Hostia. A ver, cómo podemos entrar aquí. Mano de A. A ver qué dice la Ouija de la libreta. Buscar una herramienta para quitar las tablas que bloqueen la puerta de la cabina. Eso está hecho, hombre. Demo otra cosa que hacer. Hombre, yo, si viese, si yo viera esto y esto pasara en una situación medio realista. Supongo yo que los astronautas a lo mejor tienen algo para analizar. O de fuera, ¿no? Así hay oxígeno. Pues se ha escuchado un gato. Creí que era mi gato. Se ha oído un gato. Aquí que tardea un poco. Si juego una segunda o una cuanta de episodios, lo tendría que jugar, pero tardea un poquito. Es un gato. Ahí, si hay gato. No, hombre, es ahí. No, yo me quitaría el casco, ¿no? Que tiene signo tecno. Va con su casco. Hay pajarracos y gatos. Los gatos son sospechosos. Y el agua verde también es sospechoso. Bueno, yo no me quito el casco. ¿Para qué obviamente? Yo no me quito el casco aquí, tampoco. El agua parece un poco repugnante. Esto es que es caliente. Hombre, un martillo y notas. Cromwell 1111 comenta, pero el agua verde es porque tiene mucho bedding. Cromwell 1111 comenta, de las ranas. Pero no hay plan nada. Cromwell 1111 comenta, verde. Alga, alga. Verding, no se lo cae el verde. No se ha quedado. Asqueroso. ¿Puedo nadar? Nenófame. Nenófar, eh. Bueno, los nenófares son indicativos de que el agua tiene... Esta bajona bien. Como los gorriones. Si hay gorriones por vuestro barrio es que... Están fermentos. Vamos a ver la cabina. Bueno, veía. Uy, pues hay un gato aquí, un poco malo. Y pasa chiquita, que bonita era, ya voy Saca una foto, ¿no? Ahora saca Para que hay por aquí Los lunáticos, okey, hay algo aquí Me lo he inventado, me lo he inventado Para sacar a un gatito, a un gato Vale, no se puede hacer más nada, no puede andar por la caballa Como si de repente se transformase en un juego, una metodográfica clásica Esto es lo que comento, ¿no? Para sacar aventuras gráficas debe tener unos... Un julio que al menos tenga cierta dificultad A ver, gatito, a ver, gatito Voy por aquí, un papelón Vale, voy a ponerla a ellos Prueba exitosa, 7 de agosto de 1972 Por fin, vamos a avanzar Esta mañana probé con éxito el dispositivo Aumentando el esquema de energización Yo creo que esa palabra no existe Creo que sería el esquema de energización Yo creo que eso no existe Hay otra forma de decir... Dar energía, ¿no? Como un esquema de poder, eléctrico De poder, no sé Pero energización La verbalización de un nombre No... No creo que debe ser Y modificando los devanados Estoy escuchando un ruido rarco ¿Estás con mi cabeza? Bueno, ya me queda poco para algo Aumentando el esquema de energización y modificación Los devanados de cobre Pueden inducir las frecuencias de resonancia En el sustrato Entonces todo fue cuestión de ajustar Mi pequeño conjunto de lentes y espejos Para enfocar la imagen en semillas No compartía el optimismo de mi colega De que alguna vez podríamos reproducir La tecnología que vimos por primera vez en la luna Pero a pesar de mi escepticismo Fui la primera persona en lograrlo Mi abuelo decía que solo las lentes Tenazas, matanazas Son capaces de responder Para dar las preguntas más difíciles Creo que en este caso tenía razón Dorothy, Mike Johnson Oye, pero... Si le he dedicado a dejar las notas estas Ahora... Aquí hay una especie de puzzle Que parece que aumentó un poco la edición O sea, si más adelante aparecen Un rompecabezas un poco más complejos Pues... De hecho no se quedan los reflejos No, existen un cable No, voy a apoyarte O por lo menos a mí me parecen Demasiado sencillos Un momento, ¿me han leído todo? ¿Qué? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Estábamos aquí, el día de la noche. Su actividades destructivas se están muy personales ahora. Yo encontré un pie de foto de la foto de Molly. No puedo encontrar el pie, porque no se traduce. Qué baco es una foto de una foto de alguien. Es un acto de un bambito inciente. Pero estoy más preocupado por sus recientes violentes outbursts. Es un acto digno de un bravucón inseguro. ¿Por qué? Es seguir al gato. Coence bien. Vamos despacito. ¡Ah! Tiene el gato de apta. No se quita la caña. Han cogido esta verdina. Pero le inveterán la caña, mujer. Va a coger algo malo. ¡Ah, verdina! Pone verdín. Tiene sentido, Crowell. El transformador. Hoy estuve sentado en el muelle jugueteando con los dedos de los pies en el agua como cada tarde. De repente escuché la voz de mi abuelo dentro de mí. Y por supuesto que tengo la costumbre de hablar con él. Y siento que me acompaña de muchas maneras. Pero esta vez no fue nada de eso. Escuché su voz real. Y luego volteé la mirada. Y lo vi claro como al día. Y de allí mirando fijamente y antes de poder decir cualquier cosa, desapareció en el suelo entre una maraña de enredaderas. De cierto modo, eso me dio la certeza de que fue obra del técnico. Se ha vuelto tan vil, tan hiriente. Pero me creí la ilusión por un momento. Y he pasado la última hora sollozando. Yo lo conocí. Mai Johnson, la doctora loca. Muy muy loco. Hola, caracola. A ver. Yo... 1972 por mi ponía antes, ¿no? Una doctora... El... El... Morena. Todo bonito. El NASA. Permíteme que lo... Permíteme que lo dude. Aunque bueno, sí que había, ¿eh? Sí que había... Gente de la NASA... Quedaba igual el color. Pero... Mi teme que lo dude un poco. Pero bueno. Doctora íntima loca. Pero bueno. Esto es como Quintena John 5. Unجuete. ¿En otro canto...? ¿En otro canto? ¿En otro canto? ¿En otro canto? Este kindo. Afro canto. Un çekadín para poder también con licenciatura. con ho Oláadá. Win six armada . Vamos a ver la caña. A ver, no? Es el de la vol apple. No tienen límite. Creo que estás preguntando dónde estamos. Pienso que un artista haciendo una pintura. Lleva un pantalón. Ahora tiene una farda. ¿Qué a su cultura hay que respetarla? ¿Tenía un pantalón? ¿Lo habéis visto, no? Necesito... antes tenía un pantalón. ¿Qué ha dicho? No me he enterado que me había fijado el pantalón. Seguir a la mujer hasta el muro que sirve de barrera. ¿Quién es? Ella misma. ¿Qué significa el de net? Está mirando para arriba. Vámonos. Hola, Pino. Apuesto que te pregunta dónde estamos. O la verdad es que no. Acá estamos en Guadarrama. La sierra de Guadarrama. El gato otra vez. Está ahí. He escuchado un gato. Es una escalera. Ah, no, que nosotros hemos bajado aquí. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué te pasa? Que cuando te acercas ahí, se lia el mundo. El motor se vuelve loco. No, por aquí hay un gato. Piensa en un artista que hace una pintura. Primero la ve en su mente, ¿verdad? Todavía el gato. No estoy en tu Wright. P Frau. No está aquí. Si. No está aquí. No estoy en tu mente. Mira directamente dónde está el gato. ¡M advisory! Libreta Un fenómeno extraño Todavía no puedo explicar mi encuentro en el restaurante Mi viejo amigo se me apareció en lo que supuse que era una alucinación inducida por el estrés No obstante, varias revelaciones ahora sugieren que hay algo más en juego He aprendido que algunos de los sobrevivientes ¿Qué sobrevivientes? Yo prefiero supervivientes Hay diferencia entre sobrevivientes Existe sobrevivientes Han experimentado visiones similares de objetos Incluso otros humanos materializándose Yo mismo he sido testigo de varios incidentes de este tipo Algunos de los documentos que he descubierto sugieren que está implicado un fenómeno físico Es diferente a todo lo que haya experimentado Y lo que resulta preocupante es que esta tecnología, lo que sea, se ha corrompido en alguna forma Se habla de un técnico que está usando el fenómeno para atormentar a los demás con visiones falsas ¿Acaso fui víctima de sus ilusiones en el restaurante? Necesito agua Otro post Otro portal Libreta Libreta, venga Sácatela Analizar el punto de activación Yo creo que es más misterioso lo de la libre El mundo mágico este de transporte es interesante Pero no de la libreta mágica Hasta el gato He echado el gato antes Está por aquí Y creo que hemos pasado antes por la zona esa Y creo que hemos pasado antes por la zona esa de energía, porque cuesta tanto utilizar el verbo dar, el generador para activar el dispositivo desde aquí no llego pero que es lo que necesito un objeto será como el bolondrillo que encontramos antes, que tendré que buscarlo por aquí cerca y aquí hay un cabellito aquí parece que hay un cabellito no se había escrito ni tarde ni el gato aquí hay un gato, ahora vamos a ir por ahí me tienen loco con los gatos un bolondrillo una fuente de energía, estoy descubriendo que este mundo alberga una biología muy poco común estas rocas verdes parecen pertenecer aquí, como si fueran notivas, pero extrañamente tienen un aspecto extrañante tienen un aspecto indiscutiblemente brillante podría ser radiactiva sospecho que estas rocas pueden tener una utilidad como algún tipo de fuente de energía tengo tanto de que preocuparme aquí que todavía no lo he descubierto no se bueno para lo sacar, vámonos con nuestro rollo yo he visto mi gato ahí, bueno el gato a mi me gustan los gatos negros pasa que acojonan un poco hola, hola bonito, que pasa bonito ¿qué pasa? no me dan na ni hacen capaz ya no trago ni casa ¿qué pasa? no me dan na ni hacen capaz ya no trago ni casa es que han metido estas cosillas, pero simplemente para dar la sensación de... chua no puedo dejar esto aquí, no se donde lo dejo a lo mejor tengo que dejarlo aquí pero realmente no hay dificultad ninguna más allá del paseo que me tengo yo que dar con el volondrio este con la maturada con tantos tipos con tantos tipos con tantos estudios físicos y no saben de emociones ni de sentidos volver al muro que sirve de barrera lo que más me mola es poder saltar de cualquier sitio y no, este hombre no se hace nada caído ¡Libreta! La calcazola Para explorar el área fuera del muro que sirve de barrera El manzón es la libertadita Qué bonitos, carajo Un cantito al manzón Hay un hotelito aquí Un hotelito aquí estaría bueno Libreta Un experimento enorme Mi abuelo solía bromear diciendo Que mis ideas no eran grandes Sino que eran enormes Supongo que tenía razón Porque hoy empecé a participar en un experimento Verdaderamente monumental Se me ocurrió que no hay límite teórico Para el tamaño de los eventos creativos Si aumento la magnitud De la entrada También puedo intensificar la salida Claro, todavía no he sido capaz De mantener los niveles de energía El tiempo suficiente Pero ayer hubo un breve momento En el que pude activar las colinas Del otro lado del valle Estoy nerviosa por lo que está por venir Pero no puedo parar ahora Si tengo éxito en esta prueba Intentaré reactivar el anillo del portal de la montaña Con suerte podré usarlo Para reunirme con la doctora Watson Espero que pueda ayudarme A poner fin a la locura de aquí Dorothy Mae Johnson Johnson La loca número 2 Hay dos locas Las dos están fernadísimas Ah mira, alguien ha tenido la misma idea que yo Me ha mandado una foto Para viajar rápidamente aquí Ah, pero está ahí la foto ¿Por qué no la coge? ¿Y esto por qué no puedo usarlo? Para echar un vistazo a lo que es? Ah, se puede usarlo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Qué bonito, mira, hay un banco Ya, me he sentado un rato No hay nada Qué vistas más bonitas Qué vistas más bonitas O sea Pero lo dicho yo Por ahora lo considero como una narración interactiva Es cierto que la parte interactiva Pues aquí la han aumentado un poquito Respecto a otros juegos Que directamente pasan ya de la mecánica De exploración Y que meten en pasillitos O en menús Exactamente En selección Como Steel Life Y los juegos de... No me acuerdo cómo se llaman los juegos de la empresa esa De Sony ¿Esto qué es? ¿Un huequecillo? Un huequecillo Ah, es bien Un huequecillo Un huequecillo Un huequecillo Ahí por aquí Ahí hay algo Ah, por aquí podemos volver No, la parte de atrás Fíjate Quiero investigar antes Hay algo Digo, de nar La zona que hay Antes de irme Que allá hay un pedrolo A ver, esto Lo puedo mover Sin motivo alguno ¿Qué ha pasado? Se ha hecho de noche Mirar los binoculares para activar la roca de energía ¿Y ahora qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por... Al tío de... La pandurria de... De hombro A tocarla Ah, mira el portal Está allí Pero solo veo un portal Al quiera A ver Usar el segundo nombre Si Un macho de vento ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre ¿Astronauta? ¡Vámonos de aquí! ¿Vámonos de aquí? ¿Vámonos de aquí? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya vienes! ¡Te dije que no deberías estar aquí! ¿Quién? ¿Quién vienes? ¿Quién vienes? ¿Y ahora qué hago? ¡Libreta! ¡Libreta, ayúdame! ¡Libreta! ¡No me ayudas! ¡Libreta, ayúdame! ¡Volver al lago! Vale, pero... Mira, que viene por mí ¡Corre, corre! Me voy a pegar una paliza Pero ya hemos visto cómo volver Es complicado Pero yo no veo que venga por nosotros Será... Algún metáforo ¡Curre, corre, corre! ¡A ver cómo volvemos! ¡Gantos, ayúdame! ¡Landa, ayúdame! Y cómo cojo un vuelo Y cómo cojo un vuelo Por aquí puedo volver El grato este me traiga el grato El grato este me traiga el grato Bueno, hasta que llegue Tengo tiempo, ¿no? Averiguar cómo le eché vuelvo al lago La peonza Ah, vale, que por aquí puedo Bueno, por aquí podía Yo pensaba que todo estaba... Madre mía, la bajada Domina el universo de... Eh, eh, qué ha pasado Libreta Libreta Hostia, que está aquí el gigante Usar el anillo del portal para abandonar la zona Anillo Pero esto está activo ¡A ver, no! ¡A ver, no! ¡Uy! ¡Uy! Hostia, lo de... Yo todo esto no lo he jugado, eh No sé, yo... Me esperaba al gigante verde A Dolores Parrago La física Y aquí cómo se mueve el motor, ¿eh? Se nota que hay menos rollo que mover. ¿Dónde voy ahora? A través de otro portal, antes de que pudiera obtener alguna respuesta, alguien o algo así casi nos mata. Creo que hay otras personas en este planeta, también incluido una científica investigadora. La estamos buscando ahora con mucha precaución. Todavía no puedo comunicarme con mi compañera de información. Comenta, ¿pero cuánta gente iba en la nave? De estos que viajaron a la Luna, había también del experimento. Que era Emily. Creo que es parte de esa gente, ¿no? No sé. No sé qué bonito es esto, hijo. No, a ver, este y el que aparece son de la misión espacial. Esta no, no tengo yo muy claro la, la campanilla, la afro campanilla, no sé de, no sé, no sé, no es de la misión. Son de la, del de este. ¿De la Watson? ¿De la Emily Watson? Ya que sé, a ver si ahí no la aclaro. Fíjalo, y yo que pensé que la Luna estaba desolada. Para la Tierra, ¿no? Cambio climático. Cromwell 1111 comenta. Sí, la oscura era autoctona. No, la afro campanilla. La afro campanilla. No es autoctona tampoco. También del equipo. No sé, pero bueno, no me queda muy claro. No estoy prestando mucho atención a la historia. Y eso que la historia es el juego. Porque el juego es una, es una narración interactiva. Nosotros damos pasaditos, pero está todo bien prefijado. Lo que pasa es que da la sensación de que... Cromwell 1111 comenta. Esa vivía en el casoplón del lago. ¿Eso qué es? Son cuerdas, son barcos. Ya que hay bichos grandes. Cuidado, astronauta. Anónimo. El astronauta anónimo. Parece un lecho oceánico, ¿sí como? Estas son fósiles de ballena. No sé cuánta crees soy. Yo lo veo. Libreta. Ballena cabeza de arco. Cromwell 1111. La guasa de aquí parece ser una ballena cabeza de arco. Sí, eso veo. Que es como un dead stranding, un juego de ir de aquí para ala. Estas criaturas usan largas tiras filtrantes unidas a sus enormes cráneos para capturar comida en sus enormes bocas. Más grandes que las de cualquier otra criatura de la Tierra. Son las únicas ballenas barbadas que viven en el Ártico y regularmente rompen el hielo con sus cuerpos cráneos para abrir. Es la superficie que les permite respirar. Increíblemente pueden vivir más de 200 años, al igual que alguna otra ballena. La ballena cabeza de arco tiene un pequeño hueso vestigial en la pelvis que no está conectado a la columna vertebral, pero que es un claro indicador de su descendencia evolutiva a partir del mamífero terrestre. Bueno, dead stranding. A ver, ¿cómo podría definir yo dead stranding? Creo que es un RPG. Yo creo que es un RPG, porque lo que tienes que hacer es subir de nivel constantemente en un mundo abierto. Un RPG de un mundo abierto. Te voy a decir una cosa, Crowell. La gente se queda mucho del Death Stranding. Y no te lo niego, que al que no le guste, pues lo veo bien. Muchos RPGs de mundo abierto son así. De aquí para allá son monótonos los combates, son repetitivos, que también lo son en el Death Stranding. Pero que no es mucho más pesado que otros RPGs. Los Final Fantasy se han puesto en ese estilo. Lo que pasa es que hay fantasía, hay imaginación, hay algo diferente. Pero bueno, dead stranding va en ese estilo. Y además tenía un diseño de combate, de terreno. Y se despegaron mucho con la mecánica. Crowell 1111 comenta... Sí, sí, sí. Ah, no sabía que en Death pudieses luchar. No, no, algún día yo lo quiero jugar, ¿eh? Pensa que, bueno, me hace tarde porque tengo cositas más interesantes que jugarás antes que el Death Stranding. Pero el Death Stranding no es mal juego. No lo sé cómo se vendió y qué se vendió. Es como la película del bosque. La película del bosque, el problema no es la película de silla. Es como se vendió. Se vendió como película de terror y no de su convence. Total, bajado en escalón. La están mintiendo un poco. Y esto, esto es una ballena. Tiene brazo. Una ballena. Tiene brazo. Sabes que son las... Un mamón blanco. Y tú? Esto no. Tiene su... Vamos a perder una torce de gigante. Hay un camino, ¿no? Libreta. Encontrar una manera de cruzar el abismo de un salto. Vale, o se supone que no lo voy a conseguir. Y como leche. Ah, mira, hay un camino ahí. Esto, yo cuando me refiero a aventura interactiva, que también se podría decir así, ¿no? No, aunque yo me refiero a narración, porque te están contando la historia a través de... De... De la corrupción del terreno y tal. De verdad, es que no hay mecánica de... Aunque utilicen cosas... O sea, sí hay mecánica de aventura gráfica, como lo del apuntado y en contra cosillas. O mecánica de mundo abierto, ¿no? O de exploración, o todo, no sé. No hay desafío. O no. Lo único que hay es ir de un sitio a otro y van contando las cosas fácilmente. Si lo hubiesen implementado tal como un sistema de combate, algún enemigo suelto, por ejemplo, Skor. Skor era... Si no lo hubiesen metido a aquellas mecánicas de combate, podría ser muy parecido a esto, ¿no? A un paseo. Contándote una historia, que no está mal, que muchas veces, pues, no está mal. Yo solamente viví una historia de ciencia ficción de esta chula. Descubrí un taller abandonado. Bueno, algo más como un área de trabajo que como un taller de verdad. Hay un montón de basura por todas las partes, pero alguien dejó una mochila propulsora a funcionar allí. Supongo que la están reparando. Como sea, parece diseñada para funcionar con nuestros trajas para IVA. Espero poder usar esto para cruzar el abismo. Vale, pues tenemos que ir al pueblo a trabajar. ¿Cómo? Ya lo he equipado. Claro que te digo. Cromwell 1111. Comenta. O puzles algo complicados, como el 7 Gestos Mist. Claro, claro, no, si esa es la historia. E incluso te puedo recordar a los juegos que estamos jugando, que era el Drácula. No, el Drácula, el expediente X, ¿no? Pero bueno, no han querido, por lo que sea. Han querido centrarse en la historia y en lo espectacular, porque el juego es espectacular. Y eso que no gasta mucha tarjeta tampoco. Residuos. Parece que algo salió mal. Todo está seco, muerto. Toda esta región se parece a las fotografías aéreas que toman después de una prueba nuclear. Hay indicios de que antes había vida, pero ahora no la hay. Marcas de agua en la roca, erosión. Eso también ha desaparecido. He trazado de cadáveres. Ballenas, peces, rastros vegetales, quizás. Así se vería el Atlántico si desapareciera. No, esa es la palabra equivocada. Fue blanco de un ataque nuclear. Se evaporó. Bueno, yo no sabía. No, yo no sabía. No, yo no sabía. Y aquí me llama. Ni siquiera está mirado. La gata es la más graciosa. A ver, es que mi sarita es muy graciosa. Pero ahí está. Algo, ¿ya? ¿Un submarino? Atravesar la plataforma de los arrecis usando la mochila propulsora. Porque te creas que no iba a gastar más. Y aquí no sé si es un submarino. No sé para qué. Además, la ambientación ya es por allí. Por aquí no es. Pues voy a bajar un momento. Vamos a investigar un poco. Se han dejado una nota y perdamos parte de la victoria. No caiga. No caiga vio tanto. La cambia climática. Militar, maldito militar. Se han dejado ahí una lata de cubo de fuera. Mario. Y la cámara la manejo montaña. Lo he hecho, pasear y todo. No hay nada. Ni una nota ni nada. A ver, ¿a qué altura llego? Hasta llego. Es más para ir en horizontal que en vertical. Bueno, antes de continuar. ¿Dónde está la plataforma? No llego, ¿no? A la plataforma, ¿no? Antes de continuar. Vamos a ver si he leído todo. No. Ni para irse o está condenado. El ecosistema en sí está prosperando, pero yo mismo estoy. Ya lo leí. Grabación en cinta. Vale, tú también lo leí. Nada. Vamos bien, vamos al día. Está mal. No, no. Como leche llego. A la plataforma, ¿qué? O aquello al destino. Ah, por allí. Vale. Dios, que aguanta esto, ¿no? Espérate, me voy a... Pero aguanta un montón. Registro de nuestra capacidad para controlar el organismo es realmente notable. Es un contraste que no veo lo que pone. No, no veo lo que pone. Pero, para un individuo en nuestro grupo, la respuesta fisiológica ha sido desagradable. Vale. Vale. Eso, Crowell, tú sabrás lo que habrás dicho. Ha dicho algo interesante. Que le duele el riñón, que tiene un poco de flato. El Zabacota. No, ahí está, eso. El dalor. que tuviera esta mochila vale, sube y a escalar a ningún sitio que se supone que es eso como salga el gigante verde de los espárragos alta, ah, acona mira lo que estaba diciendo la mujer la decompresión del fenómeno aumenta cada día parece que existen varias variantes del sustrato, cada una tiene atributo y propiedad única, nuestra capacidad para controlar el organismo es realmente notable y lo único que la limita ahora es nuestra imaginación, al parecer la imaginación puede ser una parte integrada de la interfaz ya que parece que hay algún tipo de componente no, ya, corrió mucho ya te lo he dado muy firme ahí ahí componente cognitivo específicamente los recuerdos influyen en cierta forma en los resultados experimentales los resultados de todo esto han sido bastante notables para algunos de nosotros no obstante uno de los miembros de nuestro grupo presenta una respuesta fisiológica preocupante pero ¿de la respuesta? le sale un rabo un rabo en la nuca eso sería muy espectacular rabo, que voy a decir rabo de animales no pensé me habla mi novia mi futura novia loca maldita mi novia embrujada puedo compartir más noticias pero ahora estoy escuchando a base ¿es que era el científico? ¿cómo está hablando con nosotros? bueno ¿cuál es? dentro de los locos que te veo ¿sí? ¿sí? ¿no le ha sorprendido? la afro campanilla esto dura un montón pues porque no vi tan rápido pero si han mancarse mejor ¿no? que han bajado va a tocar la gaviota ¿sí? oye tía es un detalle lo de la música está muy chulo suene que le vayan dando diferentes partituras a un ya aquí son caca de gaviota auxilizada a ver a encontrar una roca de energía a encender el anillo es lo que digo si lo hubiesen puesto algo más complicado vale caña libreta ahora que usar la consola oh eso más guay inventario foto es la que tengo que usar ah esa pues es que lo que te digo es que está orientado a eso y no no se puede o sea no no es cuestión de dificultad no puedas tocar en la dificultad la que se lo he diseñado para que lo disfrute así a ver cosa que no está mal tampoco que tanto tenéis a ver a ver a ver Crowell tú sabes cómo usar las tres conchas ah vale la primera concha lo levanta a ver puedo mover no todavía no puedo ok vamos a ver ahí cuando se ponga excitada no voy a decir excitada en vez de decir cachondo podemos decir cachondo cronwell 1111 comenta jajajaja mejor decir palabrotas para que salgan papeles claro no cómo no corre corre entonces es que venga ahí un té verde y nos dé escucha nos furlulados ¿qué ha pasado? devolver la loca de energía al punto de activación ¿dónde está el punto de activación? ¿dónde lo he cogido? me da muy mal rollo esto como se levante el espermatozoide este dicen que era una ballena pero yo creo que hay un espermatozoide no sabía eso qué yo creí que y vamos a llegar a otro sitio como mola la banda sonora del core como digo acá a un lado mi super mochila que no me acordaba la mochila era hicimos un camino date a parís ya voy ya voy además tengo que alad tengo que alad hicimos un camino que me ha hecho un camino usar las plataformas eso es lo que me tienen que escribir o sea no solo me meten a personas que diciéndome que debo de ir por aquí sino que además me lo escriben por si soy suficientemente tonto como para no entenderlo pero me marquen otra vez ¿qué es esto? ¿qué es? montate en el avión recordamos las historias pero no soy un extraterrestre y eso es que me hablan que ahora cuidado cuidado con qué Cromwell 1111 comenta un B-17 esto ya no para andar para atrás que cosas cuidado pero cuidado me puedo morir que está pasando lo recordamos todo corre corre vamos un barco pirata pero eso es un destructor es un destructor es un destructor ¿mola o no mola? mola mucho ¿llega así? sí, llegó sí, llegó uy hostia pues es justito es justito he encontrado la salida del lecho del oceánico lecho oceánico seco ah ah pero esto es del desembarco ¿no? una folla hay una folla Cromwell 1111 comenta y esas son lanchas de desembarco sí que yo sepas se utilizaron solamente ahí yo creo que no se volvieron a coger pero por mí esta música pero no me persigue nadie me quieren que engañan me están manipulando para que corra pero no me falta correr a la libreta ¿es verdad había alguien en esta playa en la tierra o simplemente oyeron la historia? de cualquier manera este lugar está plantado si me oye a mi bien cuando leen son los bajos poco un poquito un poquito solo que madre mía de cualquier manera este lugar está está pintado de pintado de memoria nada es quemada sangre en la arena un sombrío museo cobra vida en el horror de la guerra si el fenómeno puede crear escenas como esta a partir de la memoria de alguien ¿qué sucede cuando se introduce en el recuerdo incorrecto? ¿qué sucede cuando se manifiesta el estrés post-traumático? forma de complicar las cosas si te inventas algo sale ¿no? o vale chucar qué cosa más bonita qué cosa más preciosa son conchas para tomar viento el perdié el violín la han dado a matar y le libreta el violín está muerto analizar la forma de la playa pero eso que sonó los vigilantes gigantes de vigilancia gigantes aquí hay algo ¿no? a mí hay un muelle a mí hay un pueblo o algo por aquí es lo que es ¿a dónde vamos? yo volviendo loco vamos a ver es una de la playa pero esta es la playa aquí yo vamos a ver igual paseo costero con un poco de esfuerzo logré salir del lecho oceánico sin vida llegué a una especie de costa seca hay un paseo costero abandonado cerca no me he reunido con la científica pero podría todo esto ser obra suya parece obra de una mente perturbada ¿quién soy yo para decirlo? sigo cuestionando mi propia cordura sigo esperando despertar de este sueño de fiebre se ha traducido ahí medio sería sueño febril y luego arriba no entiendo la frase logré salir del lecho oceánico sin vida la vez está muerta está legrano está muerta además es por el paseo pero bien la luna de los muertos 12 guapo vaya que peligro de tiempo no me han dado ni un papelillo solamente la chorra esa me ha asustado realmente sorprendido por aquí parece que hay fallas temporales la única forma de subir por aquí será pegándonos aquí no, no, no no te digo no no puedo si por aquí por el medio de las cosas estas por aquí no es tendrá que haber una forma esto ha presentado algunos resultados por la parte derecha no creo yo que haya nada aquí aquí hay algo a lo mejor hay un túnel o algo tengo que investigar todo esto bueno podrían haber dado una clase moto o bandera de standing termina luego la para mejorar coche a ver si por este lado lo suelo pero si parece que hay un camino todo la pinta de que no pero la sensación de que voy a volar acá para mí frente no no se puede no se puede no se puede Gandalf ha dicho que no se puede bueno no sé por donde podría ir a lo mejor a lo mejor a ver como se que el pantalón va a ser el pantalón no 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 huele algún consejo que podría que podría hacer allá al fondo no viene al fondo es que tiene una manchilla y la pantera y al fondo hay algo no parece muy sólido muy sólido y ahí y ahí es que hay algo hacer esas cosas a contra que allí está allí al fondo no veía lo verde pero esto que son búnkeras de la guerra aquí eso no tiene fallita al matado usa esa brillanta como que como textura que tardan en cargajo hay una cosa a ver tío ¿esto qué? hay eso ¿no? la defensa de la playa que la segunda guerra mundial fue muy traumática esto que es lo que libreta finalmente conocí a la científica principal del centro de investigación ¿vale? esta la Emily es del centro de investigación que sobrevivió o supervivió esta cámara que hemos abierto de vacío y llevaban trajas de vacío entonces la luna pues podían vivir lo que se congelaría fuerte ¿no? este es un mundo en todos los sentidos su capacidad para manipular el fenómeno le ha permitido transformar completamente el entorno con su mente lo que comenzó como un mundo seco y vacío es ahora un exuberante bioma costero repleto de vida o al menos o parece no importa que tan reales sean estas transformaciones son solo aproximaciones en particular el agua del océano no parece ser un fluido real visualmente parece agua salada pero al inspeccionarla decir que es algo muy diferente bueno emboco emboco bajito no vale ¿para qué? es de que no ha mirado ni prestaré a ver analizó todavía tengo que analizar más locos por el técnico mira esto es una zona de transporte abuelo multimedia comenta estupendamente estupendamente la verdad que me está sorprendiendo el juego está muy chupo ojalá pudiera decir que estoy cerca de la muerte porque la muerte representa por lo menos un final en cambio lo que se apetina es una eternidad en el aislamiento físico y mental durante semanas disfrutamos de estimulantes discusiones sobre física filosofía conciencia ideas cada vez más abstractas y complejas mis palabras no pueden comenzar a describir la sustancia de nuestras revelaciones pero de repente justo cuando nuestras ideas aumentaban de intensidad el técnico se desquició su brillante seguía estando allí pero transforma en una búsqueda de conocimiento impulsada por la crueldad su última creación se han vuelto erráticas y cada vez más violenta no tarda en descargar su maldad conmigo y con los demás esta última semana ha estado experimentando una especie de laberinto justo allá me atacó de tal manera que no pude recobrar mi forma humana dijo que era una broma pero me preocupa que mi destino sea verme pronto como él esa maldición sería increíblemente dura para cualquiera pero habiendo alcanzado mi vasto nivel de conocimiento y experiencia no sé si pueda sobrevivir siquiera un día de este agobiante encarcelamiento de la mente solo un dios bárbaro podría reunir una cantidad de odio que lo condujera a un nivel de desprecio semejante por toda la eternidad pero supongo que en eso se ha convertido ha probado el árbol de conocimiento y no lo compartiré con nadie vale que la doctora esa se ha vuelto loca que es la que ha creado el mundo este este parece que tiene una historia de fondo pero yo no me entero pues no te enteras porque seguramente no has seguido toda la emisión hostia venga por mí ¿no? fíjate hay una mecánica aquí de lucha de medio combate juego yo hasta ahora la libertad que tengo que hacer laberinto pero que tengo que hacer guiar a la criatura por el laberinto ah vale a ver yo hasta ahora lo considero el juego como una narración o una aventura o una narración una narración interactiva quiero decir que no hay desafío al jugador sino es la historia ¿no? que lo interesante es que todo avanza en la historia entonces es una forma de contar historias de una forma muy inmersiva mucho yo no lo veo mal no te hayan que ver con The Stranding no te hayan acabado con The Stranding pero tuve sacado la criatura afuera ¿no? no me sigue ahora The Stranding tiene un sistema de combate y yo lo considero The Stranding como un RPG que es disfrutable siempre y cuando te guste el paseo virtual aquí más que el paseo virtual la historia comenta The Stranding hombre yo no lo no lo no lo no lo no lo nombraría The Stranding aquí 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 hay narración pura y ya está te acuerdo cuál es la salida del laberinto que no sé cuál es la salida del laberinto cronwell 1111 comenta ah vale por aquí vale tienes que llevarlo a lo verde a lo verde a lo verde yo creí que era llevarlo fuera bueno pero si le hubiesen metido esto cualquier clase de mecánica se convertiría al género que tú quieras por ejemplo un sistema de batalla ¿no? si hubieses metido enemigos vente conmigo hostia no aquí hay una especie de sistema de batalla pero pero de The Stranding es un RPG venga hombre que ha dicho se ha quedado ahí atascado ahora no me sigue no me sigue no me sigue no estoy seguro de eso del verde vale ahora hay que llevarlo para allá entero se queda atrancado ahora ahora aquí el único interés es la historia nada más que la historia The Stranding si tiene su historia pero lo principal subir de nivel conseguir los coches lleva los envíos del globo y todas esas cosas esto ha presentado algunos resultados no es muy peligroso sacarlo como peligroso esta es Emily esta es la doctora Emily no es la afro la afro campanilla a mi si no me lo traducen me lo invento yo braga vendo braga dos por una vendo braga eso he dicho chao ahora bueno se ha vuelto un poco lo que no me digas que no es particular pero bueno mira yo compararía este juego no con The Stranding sino con los juegos como es y te gustó verdad te gustó el Fahrenheit está chulo yo lo empecé a jugar pero no no lo terminé nunca yo creo que es una forma muy bonita o sea una forma muy interesante de contarte historias donde es dar un paso más que la de ver una película o sea lo de la tontería que dice para mí es una tontería vale lo de pelijuego lo intenta decir de forma detectiva feliz juego en el que te digo pues me parece una estúpida si no te gusta pues no juegas claro el problema es cuando se engaña ¿no? tú ves un paro más téril yo veo el balneario donde salía a pasar las vacaciones en como en bola ¿no? un momento vale ¿y cómo subo ahí arriba? ¿qué tengo que hacer ahora? usa la escalera para subir al fuerte marítimo una escalera ¿dónde hay una escalera? ah ahí está la escalera vale vale pero ¿qué escalera? a ver ¿puedo meterme en el agua? hostia ¿me puedo ir por el agua? ¿me muero? aquí está o no no hay agua ¿no? a ver pero ¿me puedo metar en el agua? ¿puedo morir? voy a probar si puedo morir no hay agua realmente no hay agua nos lo han explicado antes que no hay agua mira pero es que es chulo está muy chulo el juego bueno no hay un juego es que el problema es que como estoy todo el rato hablando que hago un juego pero no hay un juego como si estuvieramos viendo la película o sea viviendo una historia lo que pasa es que si la llamas videojuego pues yo creo que ahí sí que está el problema esto no es un videojuego el problema del marketing es que si tú no la llamas videojuego entonces espérate a lo mejor hay forma de dar la vuelta a esto yo creo que no no por ahí no tengo que ir por ahí al final no tengo que ir me dice que usa la escalera pero que escalera ya porque el Fahrenheit para videojuego mi blasfemo 2 pero si o sea por mucho que te guste el caviar no lo vas a comer eternamente a veces te apetece otra cosa un poquito un poquito a veces un poco un poco frito compacto no siempre va a poder no sé tengo que hacer podrían meter las cosas estas más de vengua la escalera a ver hay una escalera aquí igual yo es que no veo una escalera por aquí a lo mejor hay una escalera por ahí al fondo la única mecánica que podríamos decir que si queda el juego es la exploración hasta que descubras dónde está la punida de la escalera la rueda el blasfemo 2 por ejemplo o el blasfemo 1 tú obtener toda la historia tienes que jugar mucho mucho rato y a lo mejor lo juegas porque quieres saber el final de la historia a lo mejor esta no es tan interesante y como leche uso yo la escalera hay una escalera no veo yo la forma de usar la escalera aquí hay algo morado algo podemita la escalera la escalera va a ser una escalera por aquí escondida o sea este es un genero que a ti a lo mejor pues no te gusta o no te apetece ahora vamos a escuchar todo el día música un determinado tipo de música a veces no te apetece ni siquiera escuchar música no sé dónde está la punita de la escalera algo me he perdido algo fuerte marino se referirán a una cosa adaptor hay una cosa adaptor a una cosa adaptor a una cosa adaptor pues muchas gracias lo voy a hacer un mensaje de eso estamos locos esta es la parte de aventura gráfica que realmente no es nada tenemos un puzzle como la foto para sacar tenemos que colocar el motor ah ya está colocado uno este lo cogemos lo cogemos y lo colocamos aquí y ahora cogemos la foto supongo yo que es esta ¿no? el faro lo colocamos aquí este no no lo puedo colocar ah fotografías o sea puedo utilizar otra ah pues esta ah no no puedo no puedo utilizarla no puedo no puedo está conectado ¿no? a ver a lo mejor este no me sirve ahí vamos que Dios está tranquilo ya no puedo no puedo ah vale 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 perdón 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 ahora sí ahora sí maleta 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 no tampoco así lanzar que raro ¿no? a ver espérate hay un faro ahí ¿no? tienen que ser dos fatas del mismo sitio a lo mejor tengo que encontrarla por ahí vamos a buscarla esto la escalera claro claro no la sac hay algo más por aquí faltaba esa foto el faro y lo otro faro y lo otro el faro y lo otro venga yo creo que es esta ahí no tampoco tiene que ser una ahí no puedo aquí sí ahora sí vale esa y esta ahora sí ahora sí es muy simple lo que pasa es que es como abrí el libro por una página o coger una película y dar una de estas películas en regresar o historias en regresar y hasta que no a ver cómo ha cambiado y hasta que no vamos a empezar hasta el principio pero no te enteras mucho vamos a nada que vamos a nada que pues macho no me puedo ir de aquí que tengo que hacer ahora ingresar en el portal para salir de la zona oceánica si eso es lo que quiero ahí ya desaparecido el fuerte el portal está aquí en medio de la música está muy bien aquí está la historia local la historia está súper chula aquí está el portal está aquí no pero no es un juego está aquí el portal ah el portal está allí va a dar una historia interactiva ahí ten cuidado en la tierra nebulinosa no puedo ayudarte allí y 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